¿Y consecuente con lo que dice o con lo que enseña? Ahora, no estamos hablando solamente de líderes cristianos, estamos hablando que esos principios se aplican para todo tipo de liderazgo. O sea, cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de principios, de valores, alguno podría, ah no, pero eso es para la iglesia, eso es para las instituciones cristianas. No, eso es lo que capacita un liderazgo para una persona en cualquier institución, sea como la Coca-Cola, sea como cualquier multinacional, debe tener esos requisitos. Porque si no la gente se da cuenta que es un tramposo, que es un mentiroso, que dice una cosa y no la cumple. Lo que sale en las noticias, de repente, por ejemplo, vemos un presidente de una nación que nos despierta expectativas, que simpatías, y resulta que hay un problema de inmoralidad sexual. Y entonces, o lo que más se da, corrupción. No, las promesas incumplidas. Ellos hacen una encuesta, porque todo tema político se maneja en base a encuestas. Y ellos dicen, el pueblo necesita la corriente eléctrica a tal precio. Es lo que la gente quiere. O me acuerdo que hace muchos años, un candidato a presidente peruano que ganó, en ese tiempo propuso un millón de empleos, que era imposible. Pero fue su caballito de batalla y ganó. Nunca llegó ni siquiera a la tercera parte. La suma de todas esas promesas incumplidas de todas esas personas, es lo que va creando resentimiento en la gente, raíces de amargura. Y vienen las revoluciones. Ellos no miden las consecuencias negativas que puede crear en mucha gente. Es como un niño, como al hijo de uno. Uno le promete un carrito, le promete algo. Se despierta en falsas expectativas. Y le dice, te lo voy a dar. Y el niño se la cree. Pero luego, uno no se lo da. Y entonces el niño luego es resentido, ya no cree mi palabra, ya no me merece, ya no soy un líder. En otras palabras, un líder necesita credibilidad. Y necesita que lo que dice o lo que promete, lo haga, lo debe cumplir. Y si no lo puede hacer, tiene que pedir perdón. Tiene que ser honesto. Tiene que pedir perdón y decir, disculpe, yo pensé, pero no lo vamos a poder hacer. Mire, yo analizando conflictos sociales aquí y en otros lugares, yo decía, si esos líderes hubieran pedido perdón y hubieran dicho, yo prometí, pero no puedo, hubiera sido diferente. Estamos hablando de los inversionistas, estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los jóvenes, niveles A, B, C, D, Y del Perú. Todo es en base a la confianza, a la credibilidad. O sea, si no hay credibilidad, cualquier sistema económico, por más maravilloso que sea, no va a funcionar. La Biblia dice, el buen nombre vale más que el oro. Exacto. O sea, tu nombre, lo que tú eres, la confianza que genera, la credibilidad, eso vale más que cualquier otra cosa. Y el que se enseñan a su espíritu es mejor que el que conquiste una ciudad. Claro, porque ¿qué es liderazgo? Liderazgo es llevar a un grupo de personas de aquí, acá, o de acá. A un nivel, no a una... O sea, sea psicológicamente, económicamente, sea socialmente, espiritualmente. Es un cambio, es un cambio, es algo que leía la hermana, es un cambio poderoso. Y ¿cuál es el secreto de Nelson Mandela, de Martin Luther King y de Mahatma Gandhi, que ellos influenciaron en cantidad de personas? Tenían credibilidad. Por ejemplo, yo me acuerdo que Nelson Mandela, cuando gana la presidencia, cuando él gana la presidencia, luego estar 28 años preso, todos sus detractores decían, él cuando llegue va a sacar a los blancos del palacio de gobierno, nos va a perseguir. Él va a ser racista, o sea, él va a hacer todo lo que le hemos hecho, él lo va a hacer. Pero Nelson Mandela hizo todo lo contrario. Y él le decía a su gente, cuando llegaron al poder, su misma gente decía, vamos a sacar a los blancos. Y le decía, no hagan eso, pero si nos han explotado, nos han esclavizado, ellos nos han subyugado. Y él decía, ustedes no hagan lo que ellos decían que ustedes iban a hacer. Ellos decían que nosotros iban a hacer, nosotros no podemos hacer eso. Entonces la credibilidad fue un factor... Extraordinario. Extraordinario. Igual en Martin Luther King, en Mahatma Gandhi. A pesar de que no eran cristianos. No eran cristianos, pero ellos, Martin Luther King y Nelson Mandela, ganaron premios nobles de la paz. Lo que hizo Gandhi y la influencia que ejerció vale más que un premio nobel. Sí, Gandhi, por ejemplo, en su liderazgo, él lo que anunciaba era la no resistencia. Y eso volvió loco a los británicos. Pero si vamos a la Biblia, todos los conceptos bíblicos de que no hay diferencia entre hombre, mujer, judío, griego, esclavo, es un tema de liderazgo extraordinario. ¿Y qué podríamos decir del liderazgo en la familia? ¿Un hombre puede comenzar a ser un líder en su hogar, en su familia? Bueno, es que el hombre es el sacerdote del hogar. Debe ser un líder, entonces. Claro, es el sacerdote del hogar y es al quien Dios le va a pedir cuentas. Al decir la Biblia que es la cabeza del hogar, es el sacerdote. ¿Noé podría decirse que era un líder en su familia? Era un líder y un patriarca. Fue un tremendo patriarca. Abraham. Los patriarcas, ¿no? Los patriarcas eran hombres tremendos. Melquisedec. ¿Qué decir de Melquisedec? Melquisedec fue un hombre extraordinario. ¿Y los hijos de Recap? ¿Habrá sido Recap un líder? Eso es importante. En el caso de Recap, ¿por qué lo obedecieron tanto? Porque sus líderes eran de palabra. Eran confiables. Eran confiables. En cambio, en el pueblo de Israel, habiendo profetas y todos los líderes, no eran confiables. Tenían palabra, tenían la ley, tenían todo, tenían todas las condiciones, tenían el templo, tenían los sacrificios, pero su liderazgo falló. ¿Por qué los discípulos estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo? Ah, porque Jesús era confiable. Era absolutamente confiable. Y él dio su vida por ellos. Todo lo que él prometió, lo cumplió. Y por lo que Jesús logró en ellos. O sea, Jesús tomó ese grupo que dijimos al principio, sin preparación, sin capacidad, gente conflictiva. Y los levantó, los elevó. Los hizo sentirse amados, valorados. Le dio dignidad. Los preparó. Bueno, ellos se dieron cuenta, creo que nadie más que ellos se dieron cuenta del cambio. Que Dios los usaba con milagros, con maravillas, liberaban endemoniados. Encima que nadie los trató como los trató Jesús. El otro problema del liderazgo es que los jóvenes del día de hoy, ¿cuáles son sus referentes, sus líderes de opinión? ¿Cuáles son sus líderes? Sus modelos. Sus modelos que ellos están siguiendo. Sus modelos son de papel, de cartón. Están podridos, corrompidos. Si vemos sus modelos en Hollywood, drogadictos, viciosos, adúlteros, homosexuales, lesbianas, corrompidos, pervertidos, satanistas. Y esos son sus líderes. Esos son sus íconos representativos. Son sus íconos. Y en el caso del deporte es igual. Un líder empieza en su comunidad, en donde está. Sirviendo. Empieza sirviendo y ejerciendo la influencia y luego eso va creciendo, 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 hasta que eso se hace como una bola de nieve gigantesca. Así es el liderazgo. Por el hecho mismo de que la gente, o sea, nunca olvidemos que el ser humano es inteligente, fue creado por Dios. Y entonces los seres humanos por un tiempo están observando, están evaluando, están mirando la coherencia de la persona entre sus palabras y sus hechos. Y todo eso hace que finalmente ya se tome un juicio, un juicio de valor de la persona. Si nosotros no somos sal y luz y nos corrompemos, eso es lo que quiere el diablo. Porque la única institución en el mundo que puede ejercer liderazgo y que debe ejercerlo y que tiene el poder para hacerlo en la iglesia. Por los principios, los valores y la enseñanza que hemos recibido del líder más grande. Exacto. Ahora, la gente puede decir, no, es que la iglesia necesita medio, la iglesia necesita... Eso no importa. Hay muchos que están bien equivocados. Hay algunos que me dicen, pastor, yo quiero que se convierta Ronaldo, Messi, que se convierta fulano y tal. Y eso no va a significar nada para la iglesia. Al contrario, hasta puede ser un problema, ¿no? Como se han convertido tantos cantantes y luego eran adultos y luego han vuelto atrás y peor todavía. Viene un descrédito, más bien. Eso no le hace ningún bien. A la iglesia ni bien ni mal. Entonces, más bien la iglesia en donde estamos tenemos que brillar. Nuestros jóvenes también en la iglesia lleguen a entender la necesidad de desarrollarse, ¿no? De desarrollarse como personas de influencia. O sea, que sepan que ellos han sido llamados por Dios a influenciar positivamente sobre otras personas. Su familia, su entorno social, su barrio, su vecino. Su trabajo, ¿no? Su trabajo. Por ejemplo, si yo, en donde estoy, soy una persona que pago puntualmente, soy correcto, no soy aprovechado, la gente va a ver, no, este es diferente. Pero si yo hablo de Cristo y, por ejemplo, vivo en un edificio y no pago, no pago lo que todos tenemos que pagar, entonces, soy tramposo, la gente se va a llevar el peor testimonio, va a decir, este es un cristiano. Pero si doy un buen ejemplo, ellos se van a llevar un buen testimonio. La gente te va a valorar más por lo que tú haces y más aún, en el caso del liderazgo, por lo que tú haces por ellos. Porque el efecto que tú causas en ellos es lo que va a llevar a que la gente te admire, te valore, te reconozca. Y siempre los jóvenes son los que más buscan referente. Modelos. Modelos siempre son hasta desde niño. Es una etapa de la vida, creo, donde el individuo, el ser humano, necesita un derrotero. Busca. Está buscando un modelo. Un modelo a seguir. Un modelo. Y cuando ve ese modelo, lo ama, lo sigue y es por eso que Hitler en algún momento llegó a usar adolescentes, porque eran incondicionales. Iban a darlo todo. Claro, no estaban preparados, ¿no? Pero hablando en términos de motivación y en términos de decisión, eran incondicionales. Por eso entiendo que el mundo, el mundo está buscando un liderazgo. Este mundo está buscando un liderazgo y ese liderazgo es espiritual. Y solamente la iglesia lo entiende. El liderazgo hoy en día ha cambiado en cuanto a su concepto, pues se cree en este mundo materialista que todo es dinero. Y quien tiene dinero, tiene poder. Y quien tiene poder, es porque es líder. Pero hay líderes que no han nacido precisamente en cuna de oro. Son simples personas con un anhelo y un compromiso o deseo de simplemente ayudar, por lo general, a su comunidad. El que lidera con solicitud, hay la palabra presidir, se escribe proesteme en griego, significa influenciar. No por querer destacar o figurar como líder, no por características o estudios adquiridos, sino por esa motivación innata y pasional que van siendo reforzadas a medida que pasa el tiempo, con la educación y el entorno social, logrando incluso que su legado haya quedado en el recuerdo y en las vidas de muchas generaciones, tanto en sus lugares de origen como en otros lugares lejanos. Hay líderes buenos y líderes malos. Hay líderes humanos y líderes espirituales. Por eso se dice que ser líder no es fácil y que encontrar todas esas características en una sola persona tampoco es posible. Pues si algo está claro es que somos seres humanos, imperfectos por donde se nos vea. Algunas características vienen con cada persona, otras se refuerzan y otras se aprenden en el camino. En este punto hay una teoría llamada del gran hombre, que básicamente lo que plantea es que los grandes hombres nacen y se vuelven líderes cuando se les necesita en un momento determinado. Un líder es un hombre o mujer que influencia a las personas. En el trayecto de la historia encontramos una mujer, Rigoberta Menchú, nacida en una familia numerosa campesina de la etnia indígena Maya Quiché. Su infancia y su juventud estuvieron marcadas por el sufrimiento de la pobreza, la discriminación racial y la violenta represión con la que las clases dominantes guatemaltecas trataban de contener las aspiraciones de justicia social del campesinado. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla y de la sistemática violación de los derechos humanos de que eran objeto los campesinos indígenas. Los impacta, hace que la gente lo imite y lo siga. A nivel mundial el liderazgo es muy importante dentro de una sociedad, de allí que hay clasificaciones para el mismo, desde liderazgo político, militar, religioso, familiar y laboral, al igual que hay liderazgos positivos y negativos. Conforme la humanidad y conforme la divinidad son líderes ambos, pero tienen diferentes objetivos. En el liderazgo político, por ejemplo, su objetivo es la representación de los intereses de una comunidad o de un grupo, y entre las habilidades que requieran para llevar a cabo, sus objetivos están la capacidad de empatía y de comunicación para servir mejor a las personas que representan. La credibilidad de los líderes políticos proviene de un proceso acordado de elección o selección entre los candidatos. Para un líder político, su credibilidad depende de qué tan capaz sea de promover ideas o proyectos y de convencer y negociar para crear consensos. Es un hombre o mujer que cumple ciertos requisitos y ciertas metas. Mientras que en el religioso, su credibilidad proviene generalmente de nombramientos de superiores jerárquicos, y la obtiene dependiendo de su conducta y su capacidad de ayudar a los demás. Ahora, en cuanto a liderazgos positivos y negativos, encontramos que en este último, puede ser de dos clases. O bien aquel líder que no ha sabido ser líder y por ende causa un efecto conflictivo entre sus mismos integrantes, malos entendidos y entre otros. O aquel que cree y está firmemente convencido de estar haciendo las cosas bien. Incluso sus subalternos, por así decirlo, los siguen y aclaman, aunque el verdadero impacto o legado que están dejando es negativo, incluso para generaciones venideras. Busca siempre premios, reconocimiento, aplausos. Busca siempre ser objeto de alabanza. En cuanto a costos en un liderazgo, va muy desligado de costos materiales. Aunque sí son importantes, pero el verdadero liderazgo conlleva mucho más. Conlleva esfuerzo, tiempo, dedicación y real compromiso consigo mismo y con la comunidad. Por otra parte, el liderazgo no es exclusivo ni de unos pocos, ni mucho menos de un sexo en particular. Según una investigación realizada por Jack Sanger y Joe Falkman, comprobamos que cada quien tiene sus propias fuerzas y debilidades. A pesar de que los hombres sobresalen en los campos técnicos y estratégico, las mujeres tienen claramente la ventaja en las áreas de comunicación y relación con la gente. Hace que el sujeto a su cargo sea mejor que él. El que haga mis obras aún mayores cosas hará que mí. En cuanto a la Biblia, el término líder no se encuentra en ella, y mucho menos en las enseñanzas de Jesús. Este es un término acuñado mucho tiempo después por los ingleses para referirse al jefe de un grupo, al que tenía el carisma de ser seguido por los demás a metas comunes. El líder de Dios hace que sus seguidores sean inclusive mejores que él. Jesús nos dejó un liderazgo basado en el ejemplo, y para eso queremos denominar las tres P del liderazgo de Jesús. La primera P es paradigma o propósito perfecto. Jesucristo ha sido el líder más grande de toda la historia de la humanidad. Vivió apenas 33 años sobre esta tierra. Nunca escribió un libro. Nunca enseñó en una institución teológica. Nunca viajó más de 150 kilómetros de su lugar de nacimiento. Su ministerio público duró solamente tres años y medio. Entrenó a un grupo que él escogió y les dijo, Id por todo el mundo. Y así lo hicieron. Han pasado más de 20 siglos y millones se suman cada año por lo que ellos hicieron. Jesús es prototipo perfecto. Por esa razón, él tenía la autoridad para decirles a sus discípulos, Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La segunda P es propósito claro. Al venir a esta tierra Jesús tenía dos propósitos. Primero, ir a la cruz. Y segundo, entrenar doce hombres para edificar una iglesia que nunca pereciera. Sabía que era necesario entregar su vida y volverla a tomar. Note que Jesucristo incluía desde la eternidad el misterio de la resurrección. Pongo mi vida para volverla a tomar. Tenía que llegar a la cruz y decir, Consumado es, está completo. He pagado el precio del rescate por la humanidad pecadora. Jesús fue una persona que terminaba lo que empezaba. Y la tercera P es su plan aplicable. El plan de Jesús para alcanzar el mundo fue sencillo. Hacer discípulos y formarlos en grupos pequeños. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Ahí estoy yo. Jesús usó el método de elegir a un grupo pequeño. A doce para ser exactos. Y se relacionó estrechamente con ellos para así disipularlos. La planificación de nuestro trabajo es de vital importancia. Dios planificó el nacimiento, la crucifixión y la resurrección de su hijo al inicio de los tiempos. Dios siempre honró a todos los hombres que planificaron. Salomón, el hombre más sabio que había existido en la tierra, dedicó tiempo para planificar la construcción del templo. Moisés, el libertador que sacó a los israelitas de Egipto, se tomó el tiempo necesario para planificar el tabernáculo. Pablo planificó sus viajes misioneros y la implantación de iglesias en las ciudades que visitó. David tenía un plan, matar a Goliat, aquel filisteo gigante. Es interesante que Saúl y su gente ni siquiera tenían esa meta. Ellos pensaban que era imposible matar al gigante. Nadie formula planes para fracasar, pero muchos fracasan porque no formulan planes. Jesús tuvo un plan y dicho plan es aplicable en cualquier parte del mundo y en cualquier momento de la historia de la humanidad. Jesús no quería únicamente llenar la cabeza de sus discípulos con información, sino lograr una transformación en sus vidas. Y eso se logra solamente a través de una relación personal entre maestro y discípulo. Personas que fueron inquebrantables, personas con grande carisma. Es por eso que no podemos solamente señalar a otros el camino. No es suficiente. Debemos caminar por él y mostrarles a otros ese camino por el que el Señor nos ha traído. Pero ¿cómo ser o formar buenos líderes? Con hogares y familias disfuncionales. Con padres de apariencia, con maltratos y gritos de padres a hijos y viceversa. No espera que lo superen, se molesta de uno mejor. Pelea y lo echa. Los líderes hoy no generan cambios positivos para la humanidad. Los líderes son el televisor, los videojuegos, las redes sociales y entre otras. Que en vez de formar, desboronan la sociedad cada día más y más. Líder no requiere un título o un nombramiento. Líder es todo aquel que sirve. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. Su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano. Dijo Nelson Mandela. Un líder que hace mejor al líder es muy bueno. Supongo que el liderazgo significó una vez tener músculos. Pero hoy significa llevarse bien con la gente. Apuntó Mahatma Gandhi. El que no puede ser buen seguidor, no puede ser un buen líder. Escribió Aristóteles. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo el líder por excelencia. Jesús. Jesús.